Lo que nos corresponde como cumplidores de la ley es decirle a la gente, miren, la ley dice que ese documento no vale si está vencido. ¿Puede alguien cambiar un cheque con Duy Vencido? No puede. ¿Puede ir a Guatemala o a Honduras con Duy Vencido? No puede. ¿Puede casarse con Duy Vencido? No puede. ¿Puede renovar la licencia con Duy Vencido? No puede. ¿Puede votar con Duy Vencido? No puede. O sea, eso es lo que dice la ley. Hoy es nuestra obligación aclararle a la gente de que no se puede votar con Duy Vencido porque quienes digan lo contrario, lo que están generando es una crisis en la mesa el día de la elección. Creo que es irresponsable en ese sentido cualquier ciudadano o funcionario que diga lo contrario porque la ley de emisión del Duy, en el artículo 4, inciso J, y eso es ley de la República, dice que todo documento vencido, todo Duy Vencido no tiene valor legal alguno como documento de identificación.